Shalom queridos amigos y queridas amigas, Parashat Vayigash. Nuevamente un encuentro muy especial entre Yaacov y su hijo Yosef. En cierto momento la Torah nos describe que Yaacov escucha la gran noticia que su hijo Yosef está vivo. Después de 17 años de separación recibe la noticia que Yosef se encuentra en Egipto y realmente Yaacov reacciona diciendo sí, mi hijo Yosef vive, quiero ir a visitarlo antes de morir. Pero Yaacov tiene un temor especial. Yaacov no quería salir de la tierra de Israel a Egipto, al galut, al exilio, a la diáspora. Yaacov sabía que si iba a dejar la tierra de Israel ese sería un gran peligro para él y para las próximas generaciones. Y estaba muy preocupado si realmente era un acto de responsabilidad dejar la tierra de Israel para ir, en este caso, a Egipto. Porque si iba a Egipto posiblemente no iba a regresar a la tierra de Israel. Debemos recordar que había también pobreza y hambruna en aquel momento en la tierra de Israel. Pero vemos algo muy interesante. ¿Qué hace Yaacov para prepararse para salir a Egipto? Dice la Torah, Y envió primero a su hijo Yehudá. Envió a su hijo Yehudá para prepararle el camino antes de llegar a la tierra de Egipto. Nuestros sabios dicen que Yaacov envió a su hijo Yehudá para abrir un Beit Midrash, una escuela, una yeshiva. Yaacov sabía que la única forma de sobrevivir en la diáspora, en la tierra de Egipto, de mantener la identidad propia y de sus hijos, era por medio de una escuela, de la educación judía. Y por lo tanto, antes de hacer los pasos geográficos y físicos de salir de la tierra de Israel hacia Egipto, envía a Yehudá para preparar el lugar donde el pueblo judío, donde los hijos de Yaacov, van a mantener el estudio del judaísmo y su propia identidad. Seguramente este mensaje es el mensaje hasta nuestros días. El pueblo judío vive en la diáspora. Pero para vivir en la diáspora, tenemos que mantener nuestra identidad por medio de la educación, del estudio de la Torah y de escuelas judías. Shabbat shalom.